Ya, vamos a ver entonces los ejercicios que teníamos. Si alguien lo tiene a la mano y me lo puede leer, por favor. Los de las actividades. ¿Alguien lo tiene? Nadie. Bueno, yo se los leo. Dice, usando el ciclo de Wild, elabore la tabla para transformar kilos a libras de 1 hasta 20. Kilos a libras de 1 hasta 20. Bueno, se los iba a codificar ahorita, pero antes les voy a mostrar aquí. Tenemos un video que yo busqué. Y hay muchísimos, hay muchísimos donde podían haber investigado cómo se hacía esto, porque un kilo tiene 2.2 libras, ¿verdad? No hay ahí números enteros. Y nosotros hablamos de ínteger, INT, cuando es números enteros. Pero hasta ahora no habíamos visto decimales. Y por eso les decía que ustedes tenían que investigar para poder resolver este ejercicio. Entonces, vamos a ver una partecita de este video, ya, para que ustedes puedan más o menos ir comprendiendo. Y, claro, lógicamente que los que ya trabajaron ya saben lo que, cómo se hace, ¿verdad? Vamos a ver los números decimales, cómo se opera con ellos, cómo se expresan, qué limitaciones tienen y qué tipo de formato acepta C++. También vemos si hay alguna posibilidad de convertir números enteros a decimales, decimales a enteros, etcétera, para facilitarnos la vida, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar, como siempre, con la estructura básica del programa. Include... Vale. Entonces, para expresar un número en decimales, en C++ hay dos formatos, el float y el double. Entonces, las diferencias fundamentales son las resoluciones, es decir, la cantidad de decimales que son capaces de escribir. A nivel de usuario es totalmente irrelevante porque estamos hablando de cambios a partir del decimal 40, decimal 50, es decir, yo creo que no os tendría que preocupar. El más simple es el float, el double es más extenso, yo no tendría en cuenta esas diferencias, ¿de acuerdo? Si queréis, si sois realmente muy quisquillosos y queréis mucha exactitud, pues yo quiero utilizar el double. Entonces, ¿cómo se expresa? Pues como siempre, primero el tipo, después el nombre y el valor que le asignamos a la variable. Para el caso del double, es double, misma historia, vamos a llamarle b y le asignamos un valor. Entonces, para comprobar un poco que esto se ha guardado bien, cómo funciona, cómo lo expresa por pantalla, vamos a imprimirlo. Como siempre hemos hecho, vamos a separarlo entre comas, primero la A y separado con una coma del B. Ahí está. Y salto de línea y vamos a imprimir system... vamos a bloquear el sistema para ver el resultado. Compilamos y ejecutamos. Y en principio nos tendría que salir 2,5, 3,5. Perfecto. Entonces, ningún problema, el programa funciona y no hay ningún error. Entonces, vamos a ver qué operaciones se pueden hacer, qué gracia tiene y cómo cambia respecto a las divisiones, por ejemplo, con enteros, etc. Y si se puede mezclar flowch y doubles. Es decir, si hay algún problema a la hora de operar, si nos da algún error. Entonces, primer paso, vamos a hacer una operación básica, vamos a sumarlo. Vamos a sumar A y B, que son en principio formatos distintos que bien expresan lo mismo. A ver si nos da algún error. Vemos que no. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. No hay ningún problema en mezclar flowch y doubles. Al menos al nivel que operáis vosotros. Entonces, vamos que la suma, la resta obviamente será correcta también, resta, división y multiplicación. Vamos a probar con la división, pero vamos a coger el mismo ejemplo que teníamos en el caso de la operación entera del capítulo anterior. Vamos a dividir. Era 5 y 3. Y nos dio que el resultado era 1. Vamos a comprobar que da exactamente en valores decimales. Y vemos que da 1,6 periódico, ¿vale? Es decir, ahora sí que podemos obtener resultados exactos de una división. ¿A qué ocurre? Que a veces estamos trabajando con un integer y por algún motivo necesitamos operar y que nos dé un resultado decimal. Pero ya no queremos cambiar la variable o no podemos cambiar la variable o por algún motivo necesitamos simplemente transformarla para ese caso puntual. Imaginemos que tenemos como el caso anterior, en el capítulo anterior que tenemos aquí dos ins. Vamos a repetir el proceso para ver cómo esta operación da 1. Vemos que da 1. En cambio, si hacemos lo siguiente. Float, entre fréntesis. Y Float. Estamos diciendo, coge mela que es un íntegre, transforma la mela en Float y divídemela por b que también la vas a transformar con un Float. Y ahora nos da la operación correcta. Es decir, puntualmente podemos trabajar con el decimal o no. Como queráis, podemos trabajar todo el rato con el decimal y declarándolo aquí al principio como tipo Float. O podemos declararlo como tipo íntegre y puntualmente para algún cálculo hacer el cambio a Float. Eso lo deseo un poco a vosotros. Más recomendable trabajar siempre con el mismo formato y no estar cambiando porque es hacer sobrecargas en el proceso. Entonces, vamos a comprobar qué pasa si solo uno de los dos es decimal. Es decir, hemos visto que entre Float y Davos no hay problema. Vamos a ver si sabe dividir bien entre un decimal y un entero. Vale, mismo resultado. Es decir, el ordenador solo divide enteros y los dos son enteros. Si uno de los dos es decimal, automáticamente hace la división decimal sin ningún problema. ¿Qué más podemos ver? Bueno, si hemos visto que un entero se puede convertir a Float, vamos a ver si un Float se puede convertir en entero. Vamos a ver un Float y otro Float. Y vamos a ponerle 5 y 3. En principio 5 y 3, como hemos visto ya varias veces, da 1,6 periódico. Vale, 1,6 periódico, perfecto. Pero ahora que resulte, si podemos, int y int. Aquí, como lo hemos hecho antes con el Float. Compilamos. Y nos da 1, ¿vale? Misma historia que con el Float. Se puede transformar puntualmente un Float en int para conseguir una división entera. A lo mejor en algún caso puede ser interesante. Y mismo caso que antes. ¿Qué pasa si mezclamos un Float con un Float transformado en int? Nos da la división decimal. ¿Por qué? Mismo problema que antes. Si uno de los dos es decimal, la operación siempre va a ser decimal. ¿Vale? Con lo tanto, no hace falta transformar ambos. Pues con esto yo creo que tendríamos ya visto todas las operaciones básicas con Float. Si os habéis fijado, una de las operaciones que no hemos visto es elevar un número a otro. Eso veremos más adelante con iteración porque no hay, al menos en el Float Plus, no hay un operador. Si necesitaríamos tirar de funciones o pequeñas funciones escritas por nosotros o de una librería para poder hacer ese cálculo. Así que, bueno, más adelante veremos cómo resolver ese problema. Ya, muy bien. Bueno, chicos, entonces acabamos de ver cómo es que se puede transformar y trabajar con lo que serían los decimales, ¿verdad? Bueno, de los trabajos que estuve revisando, el estudiante Villafuerte me ha enviado algo de ensayo. Proyecto o alguna cosa así. Eso no, no era conmigo, ¿no? Ahí tiene que revisar que me ha enviado otro trabajo que no tiene nada que ver. Ya, este, bueno, vamos entonces a revisar la codificación de lo que serían los, el programa que les envié de transformar de kilos a libras, ¿no? Aquí yo ya lo tengo, ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, entonces aquí le he puesto este título aquí para saber de qué se trata. Tengo estudiantes también, ojo, que me envían los programas, las capturas, pero ni siquiera ponen el enunciado, o sea, ni siquiera saben de qué se trata, porque no me ponen ahí qué es lo que pide, ¿verdad? Tienen que poner el enunciado, porque ya la siguiente semana ya ni usted mismo sabe qué es lo que puso. Tienen que tener el enunciado forzosamente, porque de otra manera después usted, ni usted mismo, peor otra persona que revise, no va a saber de qué se trata, qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y si de paso está mal hecho, peor. ¿Cómo lo vamos a entender? Imposible. Ya, entonces, ojo con eso para que no, no se olviden de poner los enunciados. Entonces, aparte de que, como les dije, no me están enviando tampoco los resúmenes de lo que se explica en cada clase. Bueno, aquí tenemos entonces kilos a libras. Bueno, las librerías que utilizamos siempre, la función int, ¿verdad? Función principal. Y aquí entonces declaro, como siempre, un entero, ¿verdad? El entero a, que es igual a 1. ¿Por qué tengo ese entero? Porque ese entero va a manejar el ciclo. Y los ciclos los utilizamos con enteros. Entonces, el ciclo, acuérdense que era el do while. Ya, y luego sí tengo unos valores de coma flotante, ¿verdad? O float, que quiere decir que son números decimales. ¿Ya? Números decimales. Ya, entonces tenemos aquí declarado como tipo flotante la variable b y la variable c. De los cuales la variable b, yo ya le estoy dando un valor, que en este caso ya no sería variable, sino constante, ¿verdad? La constante b, que va a valer 2.2. ¿Ya? Constante, porque durante todo el programa b valdrá 2.2. No se va a modificar. ¿Y por qué 2.2? Porque un kilo tiene 2.2 libras. Ya, entonces aquí, bueno, un título que le he puesto, tabla de conversión. Y de ahí ya comenzamos con el ciclo, ¿verdad? Do, dice, y ¿qué hacemos aquí? Multiplicar. El valor de c va a ser igual a lo que me dé a por b. ¿Ya? A, ¿qué va a ser? A va a ser el ciclo. En este caso, a, que es un entero que vale 1, si ven al comienzo, va a ser el valor del ciclo. Entonces, en la primera multiplicación será 1 por 2.2, ¿verdad? 1 por 2.2 que me va a dar 2.2. Y entonces presento aquí el mensaje, ¿verdad? 1 kilo es igual a 2.2 libras, me va a presentar, ¿no? Y luego viene el A más más, para que se incremente el ciclo, porque si no ese ciclo quedará con el mismo valor y dará vueltas infinitamente. Y esa no es la idea. Entonces, aquí se incrementa A para que ya pase de 1 a 2, ¿verdad? Y de 2 a 3 y así. Y, dando todas las vueltas, yo les pedí hasta el 20. Entonces, aquí está la condición al final, dice, mientras A sea menor o igual a 20. ¿Ya? Entonces, va a dar 20 vueltas. Y eso sería todo. Vamos a ejecutar a ver si esto funciona. Ya, ahí lo tenemos. Ahí está, tabla de conversión de kilos a libras. Y aquí le he puesto 1 kilo es igual a 2.2 libras. 2 kilos es igual a 4.4 libras. Y así, ¿verdad? Y ahí tenemos la tabla de conversión hasta el número 20. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? No hay preguntas sobre este ejercicio. No, licenciada. Muy bien. O sea, hay unos que otros estudiantes, si me han hecho correctamente, ellos se ve que han investigado. Inclusive, algunos me escribieron, aunque yo trataba de no decirles todo, porque la idea es de que ustedes mismos investigaran, ¿no? Y veo que algunos chicos sí lo han hecho. Los que no lo han hecho, bueno, espero que ya con esta explicación les quede claro y ya lo puedan hacer ustedes mismos, ¿no? Bueno, como les dije, solamente lo estoy compartiendo durante la explicación para que no, este, no me copien después los chicos que no están trabajando, ¿no? Porque ya les digo después, me envían unos portafolios, que es pura copia de lo que ya el profesor manda. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente nos decía, presente la tabla de multiplicar de un número ingresado. Ya este programa lo hemos hecho varias veces con los otros ciclos, pero ahora, pues, se les pedía con el ciclo do while, que fue el último que se explicó. Ahí tenemos tres variables, ¿verdad? Y todas de tipo entero. La una es n, que sería el número que va a ingresar. Ojo, que muchas veces ustedes me envían una tabla de multiplicar de un número x, del 6, del 8, de cualquier número, pero no es esa la idea. La idea es que el usuario ingresa el número que quiera y esa es la tabla que se presenta. Ya, entonces aquí tenemos la variable n, que es la variable justamente que va a ingresar el usuario para decirnos qué tabla es la que quiere. Luego tenemos la y, que es igual a 0, que es la que va a manejar el ciclo, que va a ir de 0 a 12, ¿verdad? Para presentarnos las multiplicaciones. Y r, que sería el resultado de la multiplicación, o puede ser la p de producto, o la variable que ustedes quieran. Bueno, ahí entonces les pongo un mensaje de tabla de multiplicar y luego otro mensaje para el usuario que dice ingrese el número a multiplicar. Ya, y de ahí viene el ingreso, ¿verdad? Se in, el ingreso de n, lo que ingresa el usuario, se almacena en n. Y luego ya viene el ciclo, en el cual se hace la multiplicación. Que el resultado será igual a n, que es el número que ingresa el usuario, por i, que es el valor del ciclo. Y luego se presenta ya la multiplicación por pantalla. Y por último incrementamos el ciclo, para que nos vaya aumentando el número con el cual se multiplica el número ingresado. Ya, y por último viene la condición para que no se nos pase de 12, ¿verdad? Mientras i sea menor o igual a 12. Entonces, dará estas 13 vueltas porque será desde el 0 hasta el 12. Suman 13 vueltas que va a dar el ciclo haciendo las multiplicaciones. Vamos a ejecutarlo para ver. Ahí lo tenemos, ¿no? Dice ingrese el número a multiplicar. A ver, pongámosle el 16. Ya, ahí está entonces la tabla del 16. Igual que en los otros programas, solamente que aquí lo cambiamos de ciclo, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Ya con la explicación que yo les di la semana pasada, hace 15 días, ¿verdad? Sobre el ciclo de UGUI, creo que no tendrían problema. Y por eso muchos estudiantes sí lo han enviado correcto, ¿no? Bueno, vamos al siguiente, chicos. Si hay alguna pregunta, por favor, díganme nomás. No hay preguntas. Bueno, vamos al siguiente. Dice, elabore un programa que permite ingresar la contraseña. Si la contraseña es correcta, ingrese su edad en años. Si es mayor o igual a 18, presente mayor de edad. Y si no, menor de edad, ¿verdad? Ya, vamos a ponerlo aquí, ya lo tengo. Vean que yo también hago la tarea. Lo que les mando a hacer, yo también acá lo practico. Ya, aquí tenemos entonces clave de ingreso. Vamos a ver, las variables que tenemos entonces son clave y edad. Usted puede ponerle letras también, si quiere, a los nombres de las variables. Eso no hay problema. Igual funciona. Ya, entonces aquí presento el mensaje clave de ingreso al sistema. Y aquí empezamos el ciclo, ¿no? Se acuerdan que yo les expliqué que el ciclo iba a ser indefinido hasta que la clave sea correcta, ¿verdad? Cuando la clave sea 1, 2, 3, 4, entonces seguimos con el programa. Todo va a ser correcto. Pero mientras la clave sea incorrecta, seguirá pidiéndonos que ingresemos la clave. Ya, eso ya estaba explicado en el ejercicio anterior. Ahora, ya miren que hasta aquí sería lo mismo que ya teníamos, ¿no? Y de ahí nos dice que si ya la clave es correcta, entonces ingrese la edad. Aquí le he puesto un mensaje, ingrese la edad. Y aquí está el CIN edad, ¿verdad? La variable edad. Si la variable edad es mayor o igual a 18, entonces presentamos usted es mayor de edad. Y en caso contrario, presenta usted es menor de edad. Y termina el programa. Ojo que esto no va dentro del ciclo, ¿no? Si no, a cada rato nos diría si somos mayores o menores. Y no se va a terminar nunca. Ya, vamos a ver entonces el resultado. Vamos a poner la clave de 26. No coge, vuelve a mandarnos acá, ¿no? 46 tampoco. 128 no es. Pero si ponemos 1, 2, 3, 4, ahí sí clave correcta. Bienvenido al sistema. Ahora nos dice, ingrese la edad. Ya, vamos a poner ahí 30 años, ¿ya? 30 años dice, usted es mayor de edad. Ya, y termina el programa. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? ¿No hay preguntas? No, licenciado. No, ya, sí estaba claro. Era una combinación simplemente de dos programas, ¿verdad? Que ya estaban explicados, ya estaban hechos antes. Y no había mayor complicación ahí. Ya, muy bien. Bueno, vamos al último que sería el desafío, ¿no? El desafío, unos que otros me enviaron. Y ahí lo que había que hacer era solamente presentar todas las tablas de multiplicar. Desde el 1, de la tabla del 1 hasta la tabla del 12, ¿verdad? Todas en un solo programa. Ya estaba eso explicado en otros, con los otros ciclos. Solamente había que cambiar aquí al ciclo de UWAI. Y eso era todo. Ya, aquí también lo tengo ya hecho. Y se los voy a poner aquí para que ustedes, en caso de que tengan que corregirlo, corrijan. O los estudiantes que no han estado, por lo menos, este, lo vean cómo, cómo se resuelve, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo mismo que teníamos antes, que eran estas dos variables, ¿verdad? La P y la T. La... Ya, la P es el producto, ¿verdad? El resultado de la multiplicación. Y la T, que es igual a 1, sería la que maneja el número de la tabla que se va a ir modificando, ¿verdad? Vamos a tener primero la tabla del 1, por eso ya comienza la T con la letra 1. Después tendremos la tabla del 2, y así. O sea, este valor de T se irá modificando en el programa. Ya, luego tenemos entonces este título, que no incide en el programa. Y aquí ya tenemos el primer ciclo, fíjense, que aquí está alineado, ¿verdad? Do while, ¿ya? Y entonces, este ciclo podemos ver que trabaja con la variable T, y que va a dar vueltas mientras T sea menor o igual a 12. Como T comienza valiendo 1, quiere decir que vamos a trabajar aquí la tabla del 1 hasta la tabla del 12. Ahora, dentro de este ciclo, podemos observar, bueno, hay otro ciclo, pero antes de comenzar con el otro ciclo, tenemos, aquí estamos declarando la variable Y, que vale 0, ¿verdad? Que ya saben que es el valor por el cual se va a multiplicar, ¿no? Que va a ser de 0 a 3, a 12, perdón, como todas las tablas. Y luego, aquí yo le he puesto un mensaje tabla del, y la letra T. ¿Para qué es la letra T? La variable T, es la que nos va a decir en qué tabla nos encontramos en este momento. Y luego tenemos este ciclo aquí, que va a hacernos simplemente la multiplicación. Entonces, aquí dentro tenemos la multiplicación en sí, que es P, es igual a T por Y. T, ya sabemos que es el valor de la tabla, que inicialmente es 1, ¿no? Ya, y la variable Y, que va a ir de 0 a 12, como todas las multiplicaciones que ya hemos hecho. Presentamos la multiplicación por pantalla e incrementamos el valor de Y para que hagamos toda la multiplicación. Es decir, que esto va a dar vueltas 13 veces antes de salir. Cuando ya termina las 13 veces, ¿verdad? Porque ya ahí ya se incrementa y ya esta condición ya no se cumple, entonces viene acá abajo. Y acá abajo, ¿qué pasa? Se incrementa el valor de T. Entonces, ya no va a ser la tabla del 1, sino ahora la tabla del 2. Entonces, al incrementarse el valor de T, salimos por acá y regresamos al ciclo inicial, ¿verdad? Al ciclo principal, donde volvemos a hacer ya ahora sí la tabla del, como ya T ya no vale 1, sino 2, nos va a decir tabla del 2. Y ahora regresamos a este ciclo en el que se va a realizar ya la tabla del 2. Ya, al terminar, volvemos acá y T ya no valdrá 2, sino 3. Entonces, salimos de este ciclo y vamos al ciclo principal con el valor de 3, ¿verdad? Y aquí nos dirá tabla del 3. Observe también que siempre yo inicializo aquí y, porque si no, si no hiciera esto de poner que y vale 0, y termina en este ciclo valiendo 12, ¿verdad? Valiendo 12 o 13. 13, porque al último sale la condición falsa. Entonces, termina ahí con un valor de 13. Y si yo no pusiera este, que es el que me transforma nuevamente ahí en 0, tendría un problema con esa, con esos números, porque se irían incrementando esas variables. Ya, y no tendría el resultado deseado. Ya, vamos entonces a ejecutar esto. A ver si funciona. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí están las tablas. Desde el 1 hasta el 12. Ya, tablas de multiplicar del 1 al 12. Ahí están todas. Ya. Si hay alguna pregunta, chicos, por favor, con confianza, díganme. Y yo les vuelvo a explicar. ¿Hay alguna dificultad? Esto más que nada es de practicar, ¿ah? Esto es de practicar, porque si uno no practica, por más que se le explique, no se aprende, pues no. No es solamente la explicación, sino uno mismo experimentar. Inclusive les decía a ustedes que traten de cambiar cosas, traten de modificar, a ver qué pasa si hago esto. ¿Qué pasa si muevo lo de aquí a acá, a este otro sitio? Ya, y hay algunos jóvenes que sí he visto que sí son innovadores. Me cambian las ciertas cosas, los mensajes. Lo ponen más bonito el programa. Entonces, ahí sí se ve algunos chicos que sí, sí les gusta y sí están practicando, ¿no? Bueno, veo que no hay preguntas, chicos. Vamos, entonces, a las actividades, ¿ya? Ya con esto terminaríamos, entonces, este año lectivo. Esperemos que ya el próximo año salir de esta situación y ya poder trabajar, y si es posible, incluso en los laboratorios. Pero ya para eso, pues ya espero que ya los jóvenes ya tengan, este, bien en claro todo esto que hemos trabajado. Porque, bueno, al menos si les toca conmigo programación, al principio, pues, se hace un pequeño repaso de esto y ya de ahí pasamos a lo que sigue. Y así se va avanzando. Esto, programación, ustedes ven los tres años de bachillerato. ¿Ya? Y cada vez se va complicando más. Pero, este, lógicamente que el estudiante que sí está trabajando y practicando, pues, no se le, no se le hace tan difícil. Ya, bueno, vamos a ver entonces las actividades. Dice la primera, usando el ciclofor, elabore la tabla para transformar metros a pies, de uno hasta veinte. ¿Ya? Miren que es muy parecido a lo que ya hicimos, que era de kilos a libras, ¿verdad? Ahora es de metros a pies. Investigen ustedes cuántos pies tiene un metro y hacen la tabla de conversión. Y todo fácil. Ya, el segundo, ingrese la velocidad y el tiempo en minutos que recorre un auto. Ustedes van a ingresar velocidad y tiempo en minutos. Y luego van a presentar cuántos kilómetros recorrió. ¿Ya? Entonces van a investigar. Me imagino que esto ya lo saben. Lo han de haber visto ya en física. Y si no lo investigan, no hay problema. Esto es algo muy sencillo. Si voy a, si voy a cien kilómetros por hora, ¿verdad? Y me demoré una hora, entonces, ¿cuántos kilómetros recorrí? Cien, ¿verdad? Ya. Correcto. Muy bien. Ya, entonces, esto ya lo hacen ustedes. Ya. Y el otro dice, elabore un programa que genere y presente la tabla de conversión de terabytes a gigabytes. De 1 hasta 10. Ya. Entonces, ustedes me van a poner ahí. 1 terabyte es igual a tantos gigabytes. ¿Verdad? 2 terabytes es igual a tantos gigabytes. Y así hasta el 10. Ya. Eso tiene que salir en la tabla. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Las clases hay que subirlas al portafolio o son para los otros? Este, yo les había pedido que ustedes me pongan por lo menos un resumen. Por ejemplo, en esta reunión, ustedes pueden ver aquí en el blog que prácticamente no hay nada, ¿verdad? Solamente les he puesto este video. De aquí, de este video, ustedes me pueden hacer perfectamente un resumen. Por ejemplo, hay bastante que explicar, pero yo lo que quiero es simplemente un resumen. ¿Qué hacen en el video? ¿Qué hacen en el video? Explican cómo utilizar los decimales, ¿verdad? En C++, qué tipo de datos podemos utilizar y cómo se hacen las operaciones. Eso simplemente ustedes me hacen un pequeño resumen de eso y eso es todo. Ahora, en otros de aquí mismo del blog, en las clases anteriores, si tienen más material. Pero igual ustedes pueden poner un resumen de qué se trató, ¿verdad? Por ejemplo, en la clase anterior, ¿qué revisamos? Era el ciclo de while. Y lo que hicimos fue comparar el ciclo while con el ciclo de while. ¿Por qué motivos se utilizan esos dos? Si son muy parecidos. ¿Por qué en el ciclo de while, este, si se ejecuta una vez por lo menos, aunque la condición sea falsa, mientras que en el otro no, y cosas así, ¿verdad? Entonces, un resumen de, más que nada, para yo ver que el estudiante entendió qué es lo que se explicó. Y de ahí vienen los ejercicios. También, ojo, que muchos estudiantes me ponen solamente el ejercicio, la captura ahí, pero no me ponen ni siquiera el enunciado. Entonces, ¿cómo puedo yo saber de qué se trata eso? O sea, de paso, si está mal hecho, peor ni entiendo de qué se trató. Y el mismo estudiante no entiende. Entonces, por favor, pongan siempre el enunciado. Y si hacen el portafolio, lógico que ponganme ahí el resumen de lo que se trabajó. Y cuando se trabajó algo, yo siempre les pongo un ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada hablamos del ciclo de while. Y yo les puse, hay como dos o tres ejercicios ahí, y sobre todo uno que yo lo hice en clase. Que me parece que es el de las, fue el de las claves, ¿verdad? El de las claves de ingreso. Ya, entonces eso debería estar también, porque si no, imagínense. O sea, están perdiendo todo lo que le explica el profesor y que les va a servir es a ustedes. Ya, entonces, creo que está contestada su pregunta, ¿no? Un resumen de lo de la clase y los ejercicios o la actividad. Licenciado, pero el resumen no puede ser una sola, porque digamos que el resumen ya lo va a ser ahora último. Pero una sola, ¿qué va a ser? ¿Va a revolver toditos los temas? O sea, por ejemplo, actividad, digamos, pseudocódico y el resumen. De ahí el título de la siguiente clase. Ya, o sea, ya, comprendo. Ya, o sea, ya usted ya tiene en su cuaderno y le faltó el resumen. Entonces usted ahora está perfecto, ¿no? Porque no importa que no esté con el orden que debió estar, pero igual usted le va a poner ahí el título, de qué tema se trató y el pequeño resumen, ¿no? Entonces no hay problema. Sí, no hay problema. Yo igual, este, yo voy a revisar el trabajo de ustedes. Pero más que nada, no se preocupen tanto por la revisión, sino que preocupense más porque ustedes tengan el material. Recuerden que algún día este blog se va a borrar, ¿no? O sea, que yo lo borre o lo borra el mismo blogger o lo que sea porque ya pasó el tiempo y ya no van a poder entrar a consultar. Pero usted va a tener su cuaderno bien bonito, bien arreglado y decorado donde le va a dar gusto a usted revisar. Como le dije, no crea que, porque ya después va a saber más, no va a tener que consultar. No es así. Hasta el profesor va y consulta en sus cuadernos para ver qué ejercicio poner, para ver qué es lo que sigue, para acordarse de ejercicios con tal ciclo. Entonces siempre vamos a tener, o algún error que a veces se me olvida, algún detalle en la programación, entonces yo consulto. Y por eso les digo que ese cuaderno les va a valer a ustedes de aquí en adelante, al menos a todo el que se dedique a la informática. Verán que la programación va ligada a todo, al diseño gráfico, va ligada a todo, a todo, a lo que serían las redes, a lo que sea la programación en sí mismo. O sea, esto es la base de todo porque en todos lados ustedes van a encontrar programación. Si usted trabaja en Photoshop, en Photoshop hay partes en las que le va a obligar a que usted utilice programación. Si usted va a hacer animaciones en Flash, también la misma cosa. Y así, en todo, usted va a trabajar en redes, tendrá que meterse a los sistemas y trabajar códigos. Si usted trabaja en diseño de páginas web, también va a trabajar con códigos, HTML, PHP, lenguajes, inclusive lenguajes basados en C. Si usted va a hacer aplicaciones para celulares, esas se hacen en Java, ¿verdad? O se hacen en Android y son lenguajes basados en C. Entonces, de aquí sale todo. Y por eso es tan importante que usted domine este lenguaje si usted se va a dedicar a esto. Bueno, entonces espero que les haya servido, pues, estas explicaciones. Ya nos estaríamos despidiendo, ¿verdad? Y ya solamente me queda, pues, revisar sus trabajos, lo que envíen. Y ya con eso calificar sus portafolios o los que me han enviado, pues, por acá, por Teams. Y con eso terminaríamos el año. Bueno, si hay alguna pregunta o alguna duda, chicos, me dicen, por favor, voy a terminar la grabación. Gracias. 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 Gracias.